muy buenas chicos como están sean bienvenidos y el día de hoy les voy a presentar las tiradas albedo y hebla de mis suscriptores y espero que se diviertan no son mucho los que tiraron para este banner puesto que algunos están esperando para hito algunos están esperando para chau y recientemente acaban de anunciar a shenge así que chicos pues van a ser cortitas las tiradas y espero que les guste nos vemos disfruten las sin dice o un cabo y black clips random hensin dice espera xd se vienen las tiradas de clip chico que viene se viene ahora sí tírale y miedo que vienen las tiradas chicos se viene gachapón se viene gachapón viene gachapón se viene gachapón aquí ama por vapor eula hacia el hilo perfecto dice viste el cielo la nasa lanzó una sonda que investigará un asteroide o meteorito y complicado venga cuántos tiró de a uno no hasta tirando de a uno vale 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 ya de tener el piti caliente supongo meramente bueno la música porque no veo ahí vale nada aquí dice fue una silge si está llegando single pero no sé por qué está tirando single a mira iba a tirar sus 10 vale no vino dorado vino rojito que sea un bennet de preferencia un bennet o una rosaria es lo mejorcito dice que al futuro quiere a un ruido no perro te vino a noel a la suerte bueno sirve si tienes albedo sirve nada efe cuántos te faltaban pues cuánto te faltaban clip cuántos tenías cuántas páginas tienes ah pero si acabas de sacar a mona no te iba a salir viejo acaba de salir de mona no te faltaba mona bueno muchas gracias clip yo creo que ya son todas porque no tienes más o vas a cambiar se faltan todavía no es todo vale es todo chicos yo creo muchísimas gracias clip por tus por tus tiradas espero lo hayamos disfrutado chicos no salió desgraciadamente no salió salió una noel y pues bueno es lo que vale así que vamos hacia el siguiente bueno chicos tenemos aquí que la kiki siempre me gana con toda velocidad se vienen las tiradas chicos de de yuki dice vamos muchísima suerte espero te vaya muy bien y te deseo de todo corazón que te salga tu tu personaje vale que quieres que en este caso es ébola vale vamos a sacrificar a chichín a chichín adiós chichín gusto haberte conocido modo falda no puedo ver la falda por tu madre adiós eres tan hermosa pero no me importas tres pez adiós eres muy hermosa pero no me importas y los globitos son estos no cuántos tiros de estos cinco me dijiste no a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho qué cosa veo los aria pero quítate el camino niña uy bueno suerte de yuki tiramos cinco una vale efe a la jefe 2 venga bn 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 a no vale no pasa nada 3 vale vamos un bn queremos un bn 4 al en 4 5 vale hacemos una multi de 10 bn 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 b viejita eula eula tú nunca me has decepcionado no me decepciones ahora no me decepciones ah me cae casi me cago me van pensando que era la no dilu no orcha dilu bueno salió en el tiro 20 clips random jones y salió en el tiro 20 dice se llevó mi suerte xd uki todavía te puede salir si la quieres vale vamos todavía te puede salir dice hola buenas noches buenas noches uki vale dice es un buen personaje uki uki es un buen personaje dice en ese sentido c1 ah c1 vale no pasa nada y este pero ya lo tienes asegurado me pasó lo mismo me pasó lo mismo cuanto tiempo tienes que esperar para que se guarden las tiradas eeeh clips random jones no se dice ah como dilu 15 20 30 bueno yuki te salió en el tiro 15 sigo tirando sani dice puedo hacer una pregunta si sani dime te escucho buenas bienvenido igual tira lo que queda vale perfecto dime sani vale vamos a tirar las 5 toma dice mira el discord vale voy para allá déjame chance vamos a terminar con las de yuki uki debería venir otro otro 4 se calentó demasiado vale yo soy que tiene mala suerte yuki pero no te salió una kiki velo de esa forma al final tener un dilu con más constelaciones es mejor que una kiki vale a ver vamos dame un 5 dame un 4 estrellas estoy tirando 4 tiradas venga dice venet no fui yo venet venet ay dios bueno en celular en esta actualización al menos vino otro hielo mi pregunta es vino otro hielo vale ya tiene otro hielo vale vamos a ver las de toma muchísima suerte ojalá te haya salido lo que hayas querido toma vamos a ver que le salió iba por albedo vale que viene vale un venet buena que viene un venet me parece bien que le haya venido un venet hoy tiene una pantalla grande como la mía ok bueno no más que la dejen de sony la mía tú sabes que es una que chince 3 una maldición no loco muchos quisieran esa que chince pero ayer a Kylo decir eso Kylo es muy no perro me paga de tiempo no que más bueno pero ya te salió venet ese era mi venet cara de decepción se lo llevó a mi compadre yo te cambiaría una que chince 3 por mi kiki te la cambio si se pudiera vamos otro venet vamos venet vamos venet vamos venet toma vamos venet vamos venet uy le salieron buenos le salieron buenas tiradas la verdad venga una rosaria lástima que no quiere a Kylo le están saliendo cosas buenas para Kylo se viene se viene la otra no supongo ah falta una tirada no 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 se prendió vale ya son todas no ya no hay más bueno pues no salió salió nada más venet y rosaria dos venet una rosaria yo lo veo bien c2 venet y si ya tenías por ejemplo c1 venet sería c3 y si ya tienes venet c2 sería c4 y nada más te faltaría una constelación para el venet c5 así que ya estás del otro lado gracias por compartir tus tiradas Tomás muchísimas gracias a mi nunca me ha salido una noele ya chau chau Gracias por ver el video.